Hola viajeros, es un gusto saludarles. Muchísimas gracias por continuar con nosotros a través de todas nuestras plataformas digitales. Bueno, pues hablar de Chiapas es hablar también de su exquisito café. Está con nosotros Leonardo Martínez de Algrano Café. Bueno, pues nos va a mostrar muchos de los postres y cosas así como arte-late. Adelante, por favor, Leo, saluda a todos nuestros viajeros premium. ¿Qué tal viajeros? ¿Cómo están? Buenas tardes. Les damos la bienvenida a la cafetería Algrano Café. Gracias. Pues queridos viajeros, no se pierdan ninguna de estas cápsulas, pues Leo les va a deleitar con ricos y muy apetitosos postres. Recuerden que están aquí a través de Chiapas Premium, van a poder conocer Algrano Café. No se lo pierdan.